Niki Nicole le agradeció a Trueno antes de cantar Mami Chula en el Movistar Arena. Ahora sí, quiero que cantemos todos en el Movistar Arena esta canción. ¡Que se escuche bien fuerte! En el segundo show de 5, Niki Nicole habló sobre Trueno antes de cantar Mami Chula, lo que causó la euforia de los presentes, ya que como mencionó la artista jamás había hablado al respecto sobre su expareja. Y ahora, luego de varios meses de separación, Niki Nicole decidió agradecerle por todas las enseñanzas. Pero en este momento, quiero aprovechar para agradecer, primero, a todos ustedes, por el respeto, y segundo, a la persona con la que tengo esta canción, por tantas enseñanzas. Ahora sí, quiero que cantemos todos en el Movistar Arena esta canción.